Gracias, muy buenas tardes, Evelyn Pérez. En efecto, estamos ubicados en el Boulevard Suyapa, precisamente al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde se han dado cita los ex empleados de INSEP, lo que ahora se conoce como la Secretaría de Infraestructura y Transporte, CIT, y ellos pues todavía con este caso de exigir pues algunos liquidación, otros el pago pendiente del IPC que no se les hizo efectivo y que fueron despedidos de su trabajo, esto con el cambio de gobierno, precisamente, amigo, una consulta, ustedes hoy han venido pues a, como un plantón, es el que están realizando hoy aquí, donde se les está dando, ¿qué tipo de información? Pues, buenas tardes. Más que todo la información del proceso del pago del IPC, eso es más que todo lo que ahorita nos van a informar. ¿Cuántos empleados son los que están solicitando este pago? Se supone que son casi más de 5 mil personas. ¿Son los que, pues, ex empleados de INSEP? Sí, todos, todos somos ex empleados. ¿Y aproximadamente cuál es la cantidad que se les estaría pagando? No sé en realidad cuál es, pero es una cantidad que, pues, en eso ahorita nos van a informar. ¿Se llevó hasta los tribunales este caso, verdad? Sí, ahorita, ahorita, casualmente eso es lo que nos van a informar. ¿Se supone que hoy se les dará la resolución? Se supone, para eso estamos todos aquí, para que nos den la buena noticia. Bueno, verdad, esperando la buena noticia de que se les hagan efectivos estos pagos y, precisamente, pues, llama la atención porque también hay personas de la tercera edad que incluso hasta en silla de ruedas se han venido a escuchar cuál es la resolución de esta, pues, demanda que realizaron contra el Estado. Muy buenas, amiga. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia, pues, ¿de dónde viene? Y la vemos que viene, pues, en información de este pago que ustedes, ¿cuánto tiempo tienen de estar esperando? Ya 10 años más o menos, más todavía, por el tiempo de la pandemia, sí. ¿Usted era empleada de INSED? Sí. ¿Y quedaron, pues, desempleados? Sí, en el 2022 todos salimos fuera. Lo que están exigiendo, ¿qué pago es? El índice de la canasta, de inflación de la canasta, sí, el IPC. ¿Y aproximadamente cuántos compañeros suyos están en esta situación? Bueno, como dijo el abogado, son como 7 mil y algo, porque toman empleados desde hace años, no sé cuánto tiempo. Y hoy, a la espera de una respuesta positiva. Claro, estamos en eso. Deseamos que Dios nos escuche, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo está esta demanda y esperamos en Dios que la presidenta nos cumpla y que puedan este año, sí, pagarnos y recibir ese bono. Sí. Bueno, muchas gracias. Y, pues, como ustedes pueden observar, pues, personas en silla de rueda, que son ex empleados de INSED y que fueron despedidos, están a la espera de que se les haga el pago efectivo del IPC, donde aproximadamente, pues, están entre 5 mil a 7 mil personas que estarían siendo afectadas por el incumplimiento de estos pagos y son las que se han dado cita aquí en el Boulevard Suyapa. Evelyn Pérez, con este contacto yo retorno con usted a los estudios principales. Gracias.